Pueden tomar asiento, pueden tomar asiento, pueden tomar asiento si quieren, si quieren. No, la verdad que es un placer estar con ustedes. A ver, de los que estamos aquí presentes, pueden levantar su mano, por favor. Pónganse de pie las personas que vienen a su primer convención, por favor. Pónganse de pie, pónganse de pie, pónganse de pie. Excelente. Vamos a darles un aplauso a todos ellos que están puestos de pie. Bienvenidos, qué bueno que te diste la oportunidad. Qué bueno que estés aquí, pero que el aplauso se escuche, que se escuche el aplauso, que se escuche, que se escuche el aplauso ese. Tremendo. Pueden sentarse, pueden sentarse. Mira, yo no sé qué es lo que tuviste que hacer, como dijeron ahorita los esmeraldas, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que tuviste que hacer. Lo importante es que estás aquí. Lo importante de eso es que estás aquí. ¿Qué tuviste que hacer? Cada quien tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Pero el hecho de que estás tú aquí, eso me indica que tú quieres algo más. Y tú que vienes por primera vez, te felicitamos. La verdad que si todos venimos por primera vez a una convención, y a lo mejor venimos con dudas, con preguntas, ¿será o no será? ¿De qué se tratará esto? ¿Verdad? Y precisamente una convención, o sea, la misma palabra lo dices, para que te convenzas. Porque el primer ingrediente del éxito, el primer ingrediente del éxito, es que tú creas que lo puedes hacer. Es que tú creas. Y fíjate que la diferencia de tú que vienes por primera vez a nosotros que estamos acá arriba, es simplemente el hecho de que se nos presentó el negocio antes, se nos promovió antes una convención, y estamos aquí. Entonces fíjate, ok, de vez en cuando voy a decirle que me escuche dos aplausos. Ahí veo que están dormidos todavía. Ahora fíjate, esto lleva un mensaje, ¿por qué les digo esto? Porque hay gente que se viene a la convención a dormir. Entonces cuando vea que alguien se está durmiendo, le voy a decirle que me escuche dos aplausos para que despierte. Otra vez. Ese lleva otro mensaje. Que muchas veces, lo que transmite uno no es lo que la gente recibe. Así es que, abre tu mente, abre tu corazón, porque la mente funciona igual que un paracaídas. Yo me acuerdo la primera convención que vinimos, mi esposa y yo. Era una convención completamente en inglés. Y el oro dijo que la mente trabaja igual que un paracaídas. El paracaídas fue hecho para momentos de emergencia. Solamente funciona cuando está abierto. Un paracaídas cerrado, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Entonces fíjate, ya que estás aquí, o sea, envuélvete ya que estás aquí. Hubo situaciones, ¿verdad? Pero lo importante es que te enfoques. Eso es lo importante, que te enfoques y sea que están aquí. ¿Ok? Ahora fíjate. Vamos a hablar de varios factores de los cuales que hacen que este negocio funcione. La mayoría de las personas que entran en este negocio, hay un lapso de tiempo. Hay personas que, o sea, hay personas que duran tiempo en tomar acción. y hay personas que toman acción desde un principio. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Bueno, hay varios factores. Y uno de los factores es la duda. Hay personas que entran, pero no entran con una convicción y con una creencia de lo que realmente tienen en sus manos. Y eso se debe muchas veces a que nosotros, en la mayoría de las ocasiones, venimos del mundo del empleado. Levántale, mando al empleado aquí. ¿Eh? La mayoría. Entonces, realmente no alcanzamos a entender ciertos factores y no alcanzamos a entender de que tenemos un negocio propio y lo tenemos que tratar como un negocio. Y el negocio, fíjate que es muy sencillo. Es más, el negocio es tan sencillo que lo difícil de este negocio es que tú te creas que realmente te va a dar todo eso que te dicen que te va a dar. ¿Me explico o no me explico? ¿Hello? ¿El que me escuche los aplausos? Ok, entonces fíjate. ¿Cuáles son los factores que hicieron las personas que este negocio lo hacen en grande y por qué este negocio funciona? Bueno, primeramente te voy a explicar utilizando lo que se llama el sentido común. ¿Qué es sentido común? Sentido común es el estudio de lo obvio. Es algo que no se requiere de una inteligencia especial para entenderse. A eso se le llama sentido común. Como por ejemplo, imagínate que ahorita me subo en el freeway y que me voy a 150 millas por hora. Yo tengo un Viper y no sé si ustedes sepan lo que es un Viper. Es un carro y hay cilindros que cuando te subes arriba y le metes y le haces... Así hace. Ok, entonces fíjate. ¿Qué pasa por ejemplo si yo me subo y le doy a 150 millas por hora por el freeway? ¿Qué es lo obvio que va a pasar? ¿Qué es lo obvio que va a pasar? O que me va a pasar un accidente o que me va a parar un policía. Sí o no. A eso le llama sentido común. Ok. Si yo por ejemplo agarro ese teléfono y lo suelto por sentido común ¿a dónde se va a ir? Al suelo. Eso es sentido común. Entonces fíjate. No hay forma de que tú falles utilizando el sentido común. Ok. Porque hay factores que nos demuestran que este negocio no falla. Factor principal número uno porque este negocio no falla. Este negocio no falla porque el... O sea la materia prima principal de este negocio es la gente. Se llama gente. Solamente hispanos solamente. Solamente hispanos. Ok. Dicen que hay aproximadamente unos 40 millones de hispanos en toda la república. ¿Hello? O sea me explico. No me salgan como una señora me acuerdo que una vez estaba dando un plan en Chicago y una señora venía con una actitud negativa. ¿Cómo tú sabes cuando una persona viene con una actitud negativa al plan? Se sienta se cruza de manos y comienza a voltear para todos lados y no te mira a ti. Está así. Y luego está así. Entonces la señora estaba con una actitud negativa ¿no? Y cuando llegué al punto de formar la red la señora me dice oye ¿qué tal si se me acaba la gente? Y le dije dígame cómo porque lo que quiero es acabarme la gente. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Salir afuera y encontrarlas. Entonces fíjate. Factor número uno este negocio trata de gente. Entonces la materia prima no se te va a acabar. ¿Ok? Ahora factor número dos nosotros estamos afiliados a un corporativo que mueve productos y servicios que son de alta reposición ¿qué es un producto de alta reposición? Un producto de alta reposición es un producto que se usa del diario que todo el tiempo lo usas del diario del diario que es un producto que no es de alta reposición por ejemplo un televisor levanta la mano el que usó jabón la noche exactamente ahora fíjate hay un mito hay un mito que dice oye el negocio se va a saturar fíjate tú estás aquí en el hotel ¿verdad? y en el cuarto donde tú estás hay televisores ¿en cuántos cuartos habrá tele? ¿en todos los cuartos hay tele ¿sí o no? ¿en todos los cuartos hay camas ¿sí o no? ah bueno pues entonces fíjate que donde venden televisores y donde venden camas no venden nada ¿por qué hay tiendas que venden televisores y camas? ¿por qué hay? porque la gente los sigue comprando levanta la mano que tiene carro pues casi todo el mundo tiene carro aquí entonces quiere decir que los carros los diles del carro no venden nada ¿hello? porque todo el mundo tiene carro o sea no suena ridículo lo que estoy hablando no suena obsoleto lo que estoy hablando ¿sí o no? o sea claro que siguen vendiendo carros ¿por qué? porque la gente sigue comprando carros entonces fíjate nada más este negocio no se puede saturar por la simple y encia razón de que la gente sigue consumiendo productos y servicios entonces por eso este negocio funciona ¿qué otros actores hacen que este negocio funcione? todo el mundo conoce a alguien todo el mundo conoce a alguien o sea no hay ninguna persona que me pueda decir yo no conozco a nadie una vez estaba dando otro plan y me sale uno con que oye yo no conozco a nadie me dice yo no conozco a nadie y le digo ¿estás casado? sí ¿y por qué te andas casando con desconocidas? ¿cómo está eso que no conozco a nadie? todo el mundo conoce a nadie o sea ¿sí me entiende? o sea simplemente son bloqueos mentales son bloqueos mentales que la gente tiene pero son factores bien sencillos que con una mente ordinaria y utilizando el sentido común se entiende por lo cual el negocio funciona otra razón por la cual el negocio funciona todo el mundo utiliza productos fíjate yo cuando recién llegué a este país la mayoría de ustedes caía una alfombra ¿quién se vino porque ya tiene un familiar acá? levanta la mano el que se vino porque tenía un familiar acá y a través de ese familiar llegó en mi caso no fue así en mi caso yo me vine y comencé a vivir en la calle yo llegué prácticamente en la calle los primeros seis meses yo en este país yo dormí en la calle o sea vivía en la calle porque no tenía un lugar donde llegar de hecho llegué a un pueblo que se llama escondido que escondido no tiene nada porque todo el mundo que pasa por ahí lo ve sin embargo fíjate a pesar de que yo no tenía un techo o sea nosotros comenzamos a tocar casas y buscábamos trabajo ¿qué crees que fue lo que nos compramos con los primeros dólares que ganamos? yo dormí abajo de un puente lo primero que me compré me acuerdo fue un sleeping bag ¿saben lo que es eso? una bolsa donde te metes a dormir luego ¿qué crees que compré? me compré mi pastita de dientes me compré mi jaboncito o sea me compré los artículos personales que cualquier ser humano utiliza o sea yo no tenía casa pero si usaba jabón no sé si me estoy explicando por eso te estoy diciendo que este negocio funciona ahora porque la mayoría de las personas que entran a este negocio y fíjate lo que te voy a decir escúchame lo que te voy a decir la mayoría de las personas que entran a este negocio no lo hacen hasta sus últimas consecuencias no señores o sea el corporativo no tiene un logotipo ahí arriba que dice aquí solamente van a llegar algunos no aquí cualquier persona puede llegar pero tiene que hacer ciertas cosas que no cualquiera hace y es por eso que cuando tú haces lo que todo el mundo no hace luego tú vives como todo el mundo no vive y quiero que sepas que me gusta me gusta el estilo de vida que tenemos pero se hizo a través de diferentes cosas que vamos a hablar aquí vamos a ver o sea factores que tienes que hacer para que este negocio lo hagas en grande aunque el negocio es sencillo pero la sencillez no quiere decir que sea fácil hay personas que confunden esas dos cosas una cosa es ser sencillo y otra cosa es ser fácil que es definición de sencillo sencillo es cualquier actividad que cualquier persona con una mente ordinaria lo puede hacer porque es sencillo fácil es una actividad que no se requiere un esfuerzo para hacerse porque es fácil este negocio es sencillo pero no es fácil porque tienes que hacer ciertas cosas para que tengas éxito en el negocio como por ejemplo tienes que disciplinarte levante mandale que le gusta la disciplina no es cierto a nadie le gusta la disciplina el ser humano por naturaleza nació para ser libre y la disciplina quiere decir que tú tienes que entender ciertos parámetros y acatar ciertas reglas y el ser humano por naturaleza no nació para eso y lo que te voy a decir a continuación tiene que ver con religión pero eso lo podemos ver en el principio de los tiempos donde había solamente una pareja si saben de quien estoy hablando de quien estoy hablando estoy hablando de Dani Eva le dieron solamente una regla una le dijeron mira aquí es lo que te la gana nomás no me tientes aquel arbolito y que hicieron si no me explico no me explico entonces el ser humano por naturaleza no le gustan las reglas pero fíjate lo sencillo que va a hacer este negocio en grande o sea aquí es donde digo lo sencillo fíjate lo sencillo que va a hacer yo me acuerdo cuando recién entré yo le dije a mi auspiciador oye yo quiero conocer a alguien que tenga éxito en este negocio yo sé quien tiene éxito aquí y me dijeron te vamos a presentar a nuestro platino pero para eso no va a ser en el tiempo que tú quieras sino en el tiempo que él quiera yo eso lo miré como la misconería no entendía lo que era la edificación entonces me acuerdo que el tipo me citó como a las 11 de la noche le dijo a mi auspiciador está bien dice como a las 11 de la noche en un restaurante que estaba como a 20 millas de donde vivía yo y yo me tenía otro día que levantar a las 5 de la mañana para ir a trabajar tú te imaginas si iba yo contento o no y me acuerdo que fuimos y fíjate la cosa yo usaba el pelo largo y nada te estoy contando parte de la disciplina que tuve que tomar nada que ver con gente que traiga pelo largo que traiga gigote nada de eso estoy contando parte de lo que tuve que hacer yo y yo me acuerdo que llegamos y mi pelo estaba hasta aquí y un bigotón del tamaño así tipo Milano Zapata y me acuerdo que el tipo que era platino me lo edificaron bien bonito que él sabe que etcétera etcétera que él como debe de ser y me acuerdo que llega y me da la mano y me dijo quieres que yo te enseñe era en inglés esto le digo si túmbate todos los pelos de la cara y luego hablamos fue un placer conocerte y se fue oye tu te imaginas como me cayó el tipo o sea tú te puedes imaginar como me cayó el tipo pero fíjate la contestación que me dio mi auspiciador y esto es importante que lo entiendas muchas veces nosotros andamos echando la culpa a nuestro line de auspicio que no nos ayuda me dijo hoy le dije pero por qué se portó así dice pues yo no sé pero él es el platino quiere llegar a platino sí ah bueno pues entonces ya te dijo lo que tienes que hacer oye pero tenía un punto entonces ¿qué fue lo que hice? me corté el pelo me rasuré el bigote y le dije quiero otra otra cita con este tipo me volvió a dar la cita otra vez en el mismo restaurante a la misma hora llegamos y me mire y me dice ahora sí sé que estás en serio nos sentamos y fíjate lo que me dijo las palabras tan sencillas que me dijo y tan sencillas me dijo mira hay pasos bien sencillos con disciplina cualquier persona los puede hacer y me dijo paso número uno conectarte a las reuniones y me dijo paso número dos escuchar un cassette por lo menos todos los días todos los días otra vez todos los días paso número dos me dijo estar dispuesto a asistir a todas las reuniones que te promueva tu línea de auspicio todas las reuniones paso número tres me dijo a leer por lo menos veinte o treinta minutos todos los días paso número cuatro me dijo consumir al cien por ciento los productos de tu negocio y ahí le pregunté yo y qué quiere decir eso quiere decir que en tu casa si yo voy a tu casa si miro un producto tiene que ser del negocio a menos que ese producto no se venda en tu negocio entonces puede estar ese producto en tu casa pero si el producto que tú tienes en tu casa se venda en tu negocio tiene que ser de tu negocio qué otro paso me dijo tienes que estar contactando de una forma constante toda oportunidad que se te presente para contactarla tienes que aprovechar tienes que contactar y por fuerza mayor si te mantienes contactando si te mantienes contactando si te mantienes contactando entonces te van a salir planes y tienes que estar dando planes por lo menos quince planes me dijo durante el mes mínimo quince planes tienes que estar dando durante el mes no tu auspiciador tú y le dije pero yo no sé dar el plan y me dijo dándolo vas a aprender y fíjate es difícil eso que me dijo o es sencillo y eso fue lo que me dijo y me dijo haciendo esas cosas básicas tú puedes hacer este negocio en grande me dio la mano y me dijo espero que lo hagas y eso fue lo que me dijo fíjate fíjate las palabras tan sencillas que me dijo y en cinco minutos acabó de darme toda una experiencia sin embargo fíjate que a través de mi caminar en este negocio ¿de qué crees que me he dado cuenta yo? me he dado cuenta de que ni siquiera el dos por ciento de las personas que entran en el negocio hace esas cosas tan sencillas y básicas y si no analízate tú tú mismo analízate yo te puedo decir que yo lo hice yo lo hice analízate y tú lo estás haciendo esa situación ya es entre tú y quién hello si me explico no me explico ahora fíjate ¿por qué la gente no tiene éxito en este negocio? ¿por qué la gente se raja en este negocio? bueno hay varias situaciones pero una de las situaciones es porque tienen la actitud y el enfoque incorrecto una de las situaciones es porque tienen la actitud y el enfoque incorrecto fíjate cuando una persona viene a mí y me dice que este negocio es duro yo entiendo que la persona está mal enfocada y te voy a contar la historia de una persona fíjate cuando tú estás enfocado en lo correcto entonces no se te hace tan duro el hacer este negocio este era un muchacho que tenía una novia y se miraban en la escuela todos los días y como la novia vivía en un pueblo que estaba como a 45 millas de donde vivía el muchacho la novia se iba a pasar el fin de semana con sus papás al pueblo entonces durante la semana se miraban en la escuela y los fines de semana el viernes se despedían y la muchacha agarraba el camión para irse al pueblo con sus papás que estaba como a 45 millas de la ciudad donde vivía el novio y así lo hacían y en una ocasión el novio estaba un sábado mirando la tele y eran como las 9 como las 8 de la noche más o menos como las 7 de la noche entonces llega un amigo y le dice a este muchacho le dice oye no vas a ir al baile el pueblo donde vivía la muchacha se llamaba la despensa así se llamaba el pueblo no vas a ir al baile a la despensa le dijo no ¿por qué? ¿cómo que por qué? pues ahí vale la despensa y ahí en el baile va a andar tu novia ¿cómo? si no me dijo nada pues ahí va a andar y va a andar el pretendiente que te quiere quitar tu novia también y este muchacho estaba viendo la tele muy a gusto ¿tú crees que siguió viendo la tele? ¿qué hizo el muchacho? oye pero no tenía transportación fíjate no tenía carro no tenía nada y como el pueblo era un pueblo muy chico pues los camiones dejaban de ir ahí o sea no había camiones ya porque como a las seis de la tarde era el último camión que salía para ir al pueblo ese el muchacho se puso a pensar pues ya no hay camiones no tengo carro eso se puso a pensar el muchacho ¿sabe lo que hizo el muchacho? consiguió una bicicleta te estoy hablando en serio esto fue fue verídico y en la bicicleta se fue al pueblo mira ibas mira oye se enfocó que eran 45 millas se enfocó que estaba lejos ¿en qué se enfocó? se enfocó en que él tenía que llegar ahí y llegó el muchacho llegó tarde llegó como a las 11 y media de la noche y resulta que en el baile no estaba la muchacha y como tenía confianza porque ven porque los suegros ya lo conocían y todo ese rollo llega y le toca la puerta y le abre la puerta a la suegra y le dice ¿qué pasó amigo? ¿qué estás haciendo aquí? no pues vengo a ver si pues ahí está dormida y este dijo que él me engañó la pregunta es esta ¿cuál recorrido se le hizo más largo al muchacho? ¿el de ida o el de venida? ¿cuál crees? el de regreso porque el enfoque cambió cuando la persona iba de ida tenía claro lo que iba tenía claro lo que quería y cuando venía de venida también tenía claro ir y pegarle la torre al otro te lo digo esta historia porque esta historia me pasó a mí porque yo soy ese muchacho pero fíjate esa pequeña historia fíjate es increíble pero esta pequeña historia nos ilustra la diferencia entre una persona que tiene la actitud y el enfoque correcto y una persona que no lo tiene así de sencillo mira la vida no te va a dar lo que tú quieras la vida nunca te ofrece las cosas que tú quieres y te lo voy a demostrar ahorita aquí levante la mano la persona que invitó a otras personas a esta convención y que no están aquí ¿sabes cómo se llama eso? eso se llama proceso a diamante levante la mano levante la mano la persona que ya perdió un montón de CDs construyendo este negocio ¿sabes cómo se llama eso? eso se llama proceso a diamante levante la mano el que ya manejó tres horas y no encontró la persona que le dijo que iba a estar ahí eso se llama proceso a diamante levante la mano a la persona que firmó a uno y se le rajaron dos levante la mano ¿cómo se llama eso? eso se llama proceso a diamante porque es el proceso que tiene que pasar para llegar a diamante porque a todos los diamantes les pasa eso y a los esmeraldas y a todo el mundo le pasa eso la única persona que no le pasa eso es la persona que no está haciendo el negocio es el proceso natural que tienes que pasar y ahí es donde entra la actitud correcta que tienes que tener ahí es donde entra la actitud porque la vida como te digo no te da lo que tú quieres porque yo estoy seguro que tú lo que quieres es que todo el mundo entre en el negocio que cada plan que des la gente entre ¿o no quieres eso? pero sin embargo no es así la vida no te da lo que tú quieres la vida te da las cosas en las cuales tú te enfocas constantemente y si tú estás enfocado en llegar a diamante eso es lo que te va a dar la vida así es esto así funciona esto y funciona cualquier cosa que tú hagas en la vida porque fíjate esas personas que a lo mejor tú le dices el plan y que te dijeron que no simple y sencillamente de que no miraron lo que tú miraste yo estoy casi seguro no sé tu historia personal pero me imagino que es muy similar a de cualquier otra persona que tuviste situaciones para estar aquí tuviste que pasar situaciones financieras a lo mejor no sabías dónde dejar a tus hijos igual que tú esas personas que no vinieron ¿en qué se enfocaron? se enfocaron en las situaciones que tenían y la mente la mente fíjate la mente es un siervo que funciona con lo que tú le das fíjate yo leí un libro que se llama el hombre en busca de sentido de un tipo que se llamaba Víctor Flank que este tipo estuvo en un campo de desconcentración nazi y en el libro cuenta todos los horrores que hacían estos compitas ahí con ellos y fíjate y él se daba cuenta como las personas que lograban sobrellevar aquel infierno eran el tipo de enfoque que tenían y dice que hasta con su cuerpo hicieron experimentos pero él solo fíjate el tipo de mentalidad que desarrolló este tipo tremendo increíble él siempre se dijo a sí mismo que esa situación era temporal él siempre se obligó a sí mismo a entender esto que estoy pasando es temporal y él decía me pueden quitar todo pueden hacer con mi cuerpo lo que quieran me pueden hacer los experimentos que quieran pero nunca van a tener mi voluntad porque esa nadie me la quita sino solamente Dios fíjate y el libro está tremendo eso se puede aplicar en este negocio es lo mismo aquí se cumple una canción que me gusta mucho a mí una canción sinaloense que se llama mi gusto es quien se la sabe esa canción así es este negocio oye mira te voy a decir una cosa nada más fíjate fíjate una cosa mientras tú estés alineado mientras tú estés alineado con los parámetros de la corporación y mientras tú te mantengas en el camino solamente dos cosas pueden pasar utilizando el sentido común que te dije hace rato una o te mueres en el camino porque la vida nadie la tenemos comprada dos o llegas tarde que temprano no hay vuelta de hoja no hay vuelta de hoja ahora fíjate porque la gente se reaja del negocio bueno uno de los factores principales es esto ya te dije lo de la actitud ahora te voy a decir porque toma las cosas personalmente cuando va a dar el plan del negocio y la persona o sea cuando le dicen que no en lugar de entender que la persona le está diciendo no al negocio ellos toman la actitud de decir me está diciendo no a mí y ese es un enfoque incorrecto tú te tienes que poner en tu mente que cuando tú vas a dar un plan y la persona te dice que no no te está diciendo que no a ti le está diciendo que no a la oportunidad del negocio que tú le estás presentando en las manos así sencillo es esto es tan sencillo como cuando tú le preguntas a una persona que si le gusta el hígado así es tienes que verlo de esa forma por ejemplo a usted le gusta el hígado si le gusta a usted le gusta el hígado a usted le gusta el hígado si a usted le gusta el hígado a usted le gusta el hígado le gusta el hígado si 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 a ver levanta la mano a los que no le gusta el hígado ahí está levanta la mano a los que si le gusta el hígado pues así es este negocio, punto cuando vas a dar un plan y te digan que no, dile, tú mismo di pues a este no le gusta el hígado y ya así es el negocio o sea, esa es la actitud que tienes que tener, o sea, no le tienes que tener miedo al rechazo fíjate, o sea por ejemplo el contacto, fíjate la actitud mental tú tienes que, o sea, se le llama apalancamiento apalancamiento un físico de hace muchos siglos decía ponme un punto de apoyo y te muevo el mundo, a eso se le llama apalancamiento, entonces tú mentalmente tienes que tener un apalancamiento ¿qué es eso? ahí te va a mirar, por ejemplo levanta la mano al que le da fuchi fuchi contactar en frío, levanta la mano lo más yo, levanta la mano o sea, si el chile pelón hombre ¿para qué? ¿verdad que sí? entonces fíjate fíjate la forma en que nosotros en este caso a mí me daba mucho miedo contactar en frío hay gente que dice no, pero es que usted acá no, 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 no acá, pero allá afuera es otro rollo fíjate entonces fíjate yo me acuerdo que utilicé una técnica que me funcionó y me sigue funcionando cuando yo estoy en un lugar donde voy a contactar una persona en frío y me ataca ese miedo esa duda o sea le decimos ese cuero de gallina ¿qué es lo que me pongo mentalmente? ¿qué apalancamiento utilizo yo? este esta persona a mí no me conoce y yo tampoco la conozco a esta persona y si me dice que no probablemente ya nunca la voy a ver en mi vida por lo tanto no me interesa lo que piense de mí no sé si me estoy explicando aquí ya estoy pensando a ver si lo si lo contacto o no ahí es donde empieza el será o no será fue o no ¿sí o no? entonces automáticamente utilizo ese apalancamiento le voy a tirar el sable ¿ustedes entienden ese dicho? de todas maneras si me dice que no probablemente nunca lo vuelva a ver en mi vida y por lo tanto no me interesa lo que piense y eso hace que yo me aviente ¿si entienden el rollo este del apalancamiento? así es como se tiene que hacer esa es la técnica que yo comencé a utilizar y me funcionó la mayoría de las personas simplemente no lo hace porque le tiene miedo al rechazo ahora fíjate una cosa o sea uno de los de las situaciones que creamos nosotros mismos es pensar ¿qué es lo que va a pensar el otro de mí? y fíjate una cosa el otro ni en el mundo te hace si me explico o no me explico entonces no importa tú aviéntate o sea avienta el corazón por delante que el cuerpo lo va a seguir así de sencillo ¿ok? ahora fíjate ¿cuáles son otras cosas por las cuales la mayoría de las personas no hace este negocio en grande la falta de disciplina la falta de disciplina no sé o sea le quieren poner de su cosecha no se quieren disciplinar le quieren poner de su cosecha tienes que o sea tienes que conectarte a eso por ejemplo ahorita ustedes tienen una meta y hay una sinergia cuando se use todo o sea hay una sinergia cuando se trabaja en equipo entonces fíjate te voy a poner cómo trabaja ese rollo de la inercia cuando se trabaja en equipo si ponemos por ejemplo supongamos que un caballo solo jala 100 kilos por ejemplo matemáticamente hablando eso nos lleva a entender que dos caballos cuántos kilos jalarían 200 ¿verdad que sí? pero sin embargo así no es hay una sinergia donde cuando dos caballos se juntan jalan el triple de lo que un caballo puede jalar entonces imagínate por ejemplo cuando tú estás leyendo que tú comienzas a leer ok y que luego tu esposa comienza a leer se crea una sinergia pero como tus hijos te están viendo levanta el malo que tienen hijos ánimo se crea la sinergia ahora cuando tú estás leyendo se te nota se te nota imagínate ahora que 3 o 4 5 o 6 de tu grupo están leyendo también ahí es donde se crea una sinergia de actitud que nadie puede parar pero tienes que ser tú el ejemplo tú tienes que trabajar con el ejemplo entonces te tienes que disciplinar o sea tienes que estar dispuesto a hacer ciertas cosas que la mayoría no está dispuesto a hacer para que como te dije hace rato tú vivas como después la mayoría no va a vivir si saben los chequecitos que acaban de llegar ¿verdad? ya les dijeron el mitote oye no cualquiera gana 150 mil dólares en un solo cheque de hecho fíjate ¿me siguen o no me siguen? entonces fíjate el pastel que le vas tirando pero tienes que disciplinarte tienes que tener esa disciplina tienes que estar dispuesto a hacer lo que muchas personas no tienes que hacer ahora otra de las cosas por las cuales la gente no hace este negocio un grande porque quiere las cosas ahorita y ahora a eso le llama el resultado macro way o sea quiere las cosas ahorita y ya y este negocio tú tienes que tener la visión es un proyecto que te va a dar libertad económica a ti y también a tus generaciones venideras ¿saben lo que dice aquí? miren aquí traigo un pin y este pin dice 50 años tenemos nosotros estamos asociados con un corporativo que está cumpliendo 50 años ese es el tipo de visión que tienes que tener tú hay mucha gente que dice oye pero ya tengo 6 meses y no he ganado nada y le digo yo ¿y cuánto tiempo tienes en tu trabajo? no pues tengo 15 años te felicito por su persistencia porque me imagino que no has ganado mucho ¿verdad? o sea tienes que tener tú la visión más allá Ellen Keller fue una persona que es considerada una de las de las figuras más grandes del siglo XX era discapacitada era muda era ciega y sin embargo llegó a ser una figura muy renombrada y una vez le preguntaron un reportero le preguntó y le dijo ¿qué es peor que estar ciega? y ella le dijo poder ver y no tener visión entonces fíjate tú tienes que tener esa visión que va más allá lo tienes que ver como un proyecto para alcanzar tu libertad financiera así lo tienes que ver esto entonces esa es la clase de visión que tú tienes que tener en este negocio tú tienes que tener la visión que arropa todo el globio de esta tierra ahorita estamos en aproximadamente 100 países estamos en Vietnam ¿quién sabe hablar vietnamita? pues aprenda para que se vaya a dar el negocio también para allá estamos en la gran China y ese país está abierto para el que quiera esa es la visión que tenemos que tener de hacer este negocio y hay otros factores por la cual por los cuales la gente no hace este negocio pero fíjate lo sencillo que es esto a mí me da risa por ejemplo cuando la gente me dice que esto es duro hay gente que dice esto es duro y llego y me cierra la puerta en las narices le digo que duro va a ser esto campeón duro es trabajar toda una vida y vivir de un cheque de pensión eso es duro y yo te lo digo porque yo lo viví en carne propia yo desde que tengo uso de razón yo mira a mi papá trabajar levanta la mano el que tiene un papá que todavía trabaja fíjate entonces ya mejor ni te pongo ese ejemplo y trabajó toda una vida mi papá y cuando se jubiló me dio risa el tipo de cheque de pensión que le daban eso es más duro que hacer este negocio que duro va a ser que llegues de trabajar y que agarres tú una pizarra y salgas por la puerta de tu casa que duro va a ser que la gente te diga que no entonces hay que hacer las cosas que se tienen que hacer ahora fíjate hay cuatro cosas hay cuatro elementos que hay que aplicar para hacer este negocio un grande cuatro elementos elemento número uno como te dije hace rato es la actitud actitud ok elemento número dos es que tú te capacites que tú constantemente te estés capacitando ok ahora que es la capacitación capacitación es el desarrollo de habilidades tomando información y poniéndose información en práctica eso es capacitación que tú desarrolles habilidades a través de la información y esas habilidades ok las desarrollas con la práctica entre más capacitación tengas y más práctica tengas más hábil te vas a hacer en las cosas que estás haciendo es por eso que lo importante es que te avientes hay gente levanta la mano que todavía no da el plan levanta la mano que todavía no da el plan si, si o sea hay que ser honestos levanta la mano que no da el plan ok a usted le digo que la única forma de que aprenda a andar el plan es dándolo ¿quién sabe andar en bicicleta? ¿cómo aprendieron? aprendieron conduciendo un carro ¿cómo aprendieron a andar en bicicleta? pues andando en bicicleta sentido común ¿si o no? ok entonces esa es la capacitación que te estés constantemente capacitando 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 para que te conviertas tú en hábil y para que tú te conviertas como en un imán que atrae a la gente tú primero creces por dentro y luego eres un imán que atrae a la gente que no tiene una idea así de sencillo ¿qué otra cosa? bueno relaciones vas comenzando a hacer relaciones relaciones es la comunicación que vas formando con tu línea ascendente y descendente en la formación de tu organización dependiendo el tipo de relación que tengas con tus aplines y downline va a ser la solidez de tu negocio en este negocio yo me acuerdo que una vez un doble diamante dijo en un escenario ¿quieres muchos platinos? haz muchos amigos primeramente haz un amigo y el platino llega solito o sea tú tienes que relacionarte tienes que crear relaciones y ahí es donde entra la lectura ahí es donde entra el famoso libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas para que tú te puedas relacionar de una forma eficaz muchas personas van a venir con cosas que no tienen nada que ver con el negocio te van a venir a dar planteamientos personales y eso es un buen o sea un buen indicio eso tú muchas veces te vas a poner a pensar y vas a decir oye pues ¿qué tiene que ver esto con el negocio? ¿qué tiene que ver con las bolitas? nada lo que pasó es de que tú desarrollaste la suficiente confianza como para que esa persona venga y te cuente cosas personales lo cual es un buen indicio ¿si me explico o no me explico? ok otro factor es de que aquí te vas a convertir en un líder y para convertirte en un líder pues tienes que estar preparado el que se dice ser líder y no tienes seguidores está dando una vuelta por el parque así dijo un gran orador en lo que es de relaciones y liderazgo que es John Maxwell tuvimos la oportunidad de verlo en uno de los eventos que Angu nos llevó que fue en Florida que por cierto este el mes que viene vamos a estar otra vez en Florida en Orlando gracias al corporativo hoy el corporativo tiene la casa por la ventana cuando hemos ido por ejemplo a Florida a Disney World el corporativo cierra el parque de diversiones solamente para nosotros fíjate lo que hace o sea en la última ocasión que estuvimos ahí cerró el parque de diversiones o sea que los que estaban adentro o eran empleados o eran dueños de negocios del de Anguay no entraba ningún otro ahora fíjate pero fíjate pero entonces fíjate cuando cuando pasó eso que ya lo he hecho varias veces porque no es la primera vez que nos lleva a ir gracias a Dios y el que quiera puede ir ahí no hay exclusividad de que diga tú vas a ir y tú no 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 el que quiera el que llegue puede ir y va a ir entonces fíjate cuando cuando hizo eso yo me acuerdo dije oye espérate espérate déjame ver esto dije Disney World los estudios universales en Orlando Florida son uno de los parques más visitados del mundo o sea no estamos hablando de tres pesos entonces yo en cuestiones monetarias me puse a pensar y dije yo oye que clase de contrato habrá hecho el corporativo para que cierre el parque o sea de no no ponte a pensar lo que te estoy diciendo oye imagínate el poder que tendrá un corporativo para que hable con los directivos de ese gran parque y les llegue y les diga oye cuánto me cobra por cerrar el parquecito y hacerlo exclusivo nomás para para los míos estaremos hablando de un milloncito no yo creo que no tú te vas a ese tipo de parques y miras un puño de gente que son de 60 dólares para arriba cada uno no te estoy hablando en serio y no mira 100 ni 200 son miles hay ocasiones que ni se puede o sea que tienes que hacer una cola de dos horas para subirte un juego entonces yo me puse sacar números y no alcancé la cifra y el parque no solamente lo cerraron los juegos no 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 y la comida adentro también nos pusimos como chinches de campamento adentro si te estoy hablando en serio oye 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 es que fíjate una cosa o sea una cosa es que te cierren el parque y te puedas subir a los juegos pero cuando tú vas regularmente al parque así solito pues cuando tú vas pagando pues tú pagas tu entrada pero adentro tienes que pagar ciertas cosas como por ejemplo si quieres una nieve esa no va junto con el boleto esa la tienes que pagar aparte bueno no sé si han ido oye y si quieres comer también esa parte si quieres por ejemplo que tirarle a los monitos así con ¿se acuerdan de eso? o con las pistolitas o que te pinten o que te sientas y que está el otro pintándote ahí ¿han visto eso? eso no va incluido o si no no pues cuando cerraron el parque todo eso iba incluido también o sea que tú llegabas a un stand de nieve y decías oiga ¿cuánto vale la nieve? nada oye no te estoy hablando de serio te estoy hablando de serio y llegaba por ejemplo había un montón de tipos de juegos ¿no? ah otra cosa no había cola en los juegos sí 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 porque el parque está inmenso grandotote ¿eh? y luego llegabas por ejemplo a ese que le tiras con los dardos así o que le tiras con la pelota así o que te ganan monos y que te ganas o que le tiras oye ¿cuánto cuesta? nada pues de una vez eche para acá todos me toca sacar ese mono y le tirabas y pues no le tirabas pues pero no importa te puede estar y dije yo aquí es donde está la perseverancia y agarré la bola esa y le comencé a tirar de bísbolo y tenías que tumbar tres te ponían ahí te daban tres bolitas y te ponían tres barrilitos y tú tenías que tumbar los tres barrilitos y a mi hija le gustó un monito un mono ahí grande peluche y me dijo papi yo quiero ese mono ahorita me lo gano y me dijo pero tú no sabes que tiene no hay límite de tiempo ¿y qué crees que pasó? pues me lo gané porque le tiré hasta que me lo gané oye es que así es este negocio así es le dije dame las bolas y tras y tras y tras y dame más y tras y tras y tras y estuve como media hora tirándole pero me llevé el mono así es este negocio cada pelota que le tiraba era un plan que daba así lo o sea todo te recuerda al negocio una vez que estás en esto campeones échenle ganas y nos vemos mañana y esto está muy bueno y se va a poner mejor gracias campeones ¡Gracias! Aplausos